con el permiso de la mesa directiva honorable asamblea apreciadas y apreciados compañeros la iniciativa que hoy vengo a presentar propone reformar la fracción quinta del artículo doce y adicionar un segundo párrafo al artículo diecinueve de la ley general de educación esta iniciativa es producto de un profundo trabajo de reflexión entre diversos miembros del grupo parlamentario del PRI entre los que destacan nuestro coordinador el doctor César Camacho Quirós así como compañeros integrantes de la comisión de educación pública y servicios educativos los libros de texto gratuitos han sido unos de los principales estandartes de la política educativa mexicana es una política sui generis del periodo revolucionario que ha tenido un papel destacado en el méxico contemporáneo a lo largo de un pro de un complejo proceso histórico el estado mexicano ha logrado hacerse de los medios legales institucionales y humanos necesarios para editar producir y distribuir libros de textos gratuitos con la convicción que además de un derecho social es un vehículo que faculta el diálogo y la equidad en la escuela desde 1960 a la fecha la conalitec ha entregado más de 5 mil millones de libros sólo en el actual ciclo escolar se distribuyeron cerca de 200 millones los libros se entregan en propiedad a los estudiantes lo que requiere que la sep cada ciclo escolar emprenda la renovación total de la producción con el fin de atender la matrícula existente se parte de la afirmación que los alumnos conservan los libros una vez finalizado el ciclo escolar sin embargo la experiencia nos dice que esto no es así en algunos países desarrollados espera que los libros de texto gratuitos duren tres cuatro e incluso más años y que pasen de generación en generación en méxico es una realidad diferente al término de cada ciclo escolar miles de libros de texto gratuitos en buen estado son desechados de esta manera terminan en la basura miles de millones de pesos reconocemos diversos esfuerzos de carácter local y nacional que promueven el reciclaje del papel y pese a ello no existe una política de carácter nacional bien estructurada y definida que incluya la participación de todos los actores la propuesta de la presente iniciativa tiene como objetivo central promover y fomentar el uso responsable y el aprovechamiento y reutilización de los libros de texto gratuitos desde luego estamos conscientes de que hay libros de trabajo en los cuales los alumnos realizan anotaciones y por ello no son y serán susceptibles de ser reutilizado también proponemos que se deberá analizar e impulsar el rediseño de libros y materiales de tal forma que permita la separación de los cuadernillos de trabajo de los libros de texto o la generación de nuevas formas de interacción en clase para potenciar el contenido educativo impreso estamos convencidos de que esta propuesta reportará valiosos y diversos beneficios entre ellos aprovechamiento de los recursos educativos y pedagógicos existentes ahorro de papel y cuidado ambiental ahorro presupuestal y fomento de una cultura del cuidado de los libros consideramos necesario elevar a ley general de educación los conceptos uso o empleo responsable aprovechamiento y reutilización de libros de texto gratuitos estimadas compañeras apreciados compañeros estamos convencidos de que los libros de texto son instrumentos de gran valía que guían el proceso de enseñanza aprendizaje la problemática planteada en la presente iniciativa concierne a la sociedad en su conjunto cualquier libro que se reutilice contribuye a la aspiración social de fortalecer la cuidado la cultura del cuidado al medio ambiente y desarrollo sustentable consideramos de gran importancia utilidad pertinencia y necesidad las reformas que se proponen en esta iniciativa reiteramos que esta propuesta no constituye en ningún momento la pérdida de la gratuidad de los libros de texto que se proporcionan a los alumnos por el contrario reconocemos la valía de la gratuidad de los libros de texto y los diversos materiales educativos y el grupo parlamentario del PRI reafirma su compromiso con este concepto usar responsablemente reutilizar aprovechar son verbos que en la actualidad tienen un valor importante estoy convencida que no hay acción más noble y responsable que contribuir al desarrollo sostenible del planeta con su respaldo a esta iniciativa lograremos juntos dejar una huella verde más firme en el camino de esta legislatura es cuanto señora presidenta gracias